Personas que hacen ejercicio en el Paseo Roberto Mota en Costa del Este han denunciado por redes sociales que les han hurtado pertenencias de sus carros. Vecinos del sector validan estos hechos y piden mayor vigilancia. Somos, o sea, venimos de vacaciones, pero venimos donde nuestros hermanos y sí han escuchado y escuchamos por boca de ellos de que sí han roto los vidrios. Y cuando caminamos hemos visto vidrios en las aceras y son de carros, son de como de ventanas. Entonces, o sea que yo creo que sí necesitarían como más vigilancia. Porque aquí sale uno a caminar y salimos a veces a correr el perrito, a sacarlo por ahí 10 de la noche. Igual nunca nos ha pasado nada, solamente hemos escuchado. La policía recomienda tener mayor precaución con los vehículos ante la astucia de los delincuentes. Si tenemos una cultura de no dejar nada a la vista, hasta un maletín mal puesto o una bolsa de basura, a veces que la dejamos de papeles o algo, la dejamos dentro del vehículo a la vista. El que quiere sustraer no va a pensar si es basura, si es ropa sucia, si verificamos por más apurados que estemos, de que el vehículo quedó bien cerrado, que la alarma, al momento de accionar la alarma, el vehículo quedó bien cerrado. Eviten estacionar en lugares más que todos con poca iluminación o donde haya poca concurrencia de personas. Según la ciudadanía, es solo un reflejo de lo que ocurre en todo el país. La seguridad está fatal. Mi vecina le robó la batería 10 de la noche debajo de mi balcón. La hija de mi otra vecina bajó y vio eso y pensó que era que el carro se había dañado, estaban cambiando la batería, no era que se la estaban hurtando, le hurtaron la batería del carro. Para evitar estos hurtos en los hogares, también hay recomendaciones. Para aquellos que tienen esa facilidad de tener estos portones eléctricos, una vez lo abren, ingresan, desciendan del vehículo posterior al cierre de la puerta, pero siempre verificando que no haya personas merodeando. Es muy común también que dejemos el vehículo encendido. Esto pasa en unas barriadas donde vamos al chinito cercano y no porque vamos un minuto o dos minutos. Pueden también colocar estos sensores de movimiento ya que puede alertar, asustar más que todo al delincuente o estas alarmas que al sonar también pueden prevenir. Durante el fin de semana, el Centro de Operación Nacional reportó más de 15 mil llamadas a la línea de emergencia 104. Santiago Chang, Telemetro reporta.